Con su venia, legisladora, presidenta. Adelante, legisladora. Compañeras y compañeros diputados juveniles, la seguridad es un aspecto fundamental en cualquier ámbito de la vida. En este tema, exploremos cómo mejorar las medidas de seguridad en nuestra comunidad escolar. En lo personal, se me hace un tema muy importante, pues como jóvenes necesitamos más seguridad, ya que estamos expuestos a varios peligros, tanto en la escuela como en las calles, y no es normal dejar esto de lado. La seguridad debería de ser en todos lados, y debemos darle importancia de mantener un enfoque proactivo en la seguridad escolar. Es por eso que como legisladora juvenil, me preocupa que algún joven no se sienta seguro ni de estar en su propia escuela. O salir a estudiar libremente a algún lugar, pues no nos damos cuenta que no sabemos si regresaremos con vida de donde estamos. Como alumna, me gustaría que todos nos sintamos más seguros en todos los aspectos, y con mayor ayuda y apoyo de las autoridades. El exhorto que acabamos de escuchar, como le expuso mi antecesora, refiere a la necesidad de que en todas las escuelas de la entidad cuenten con las cámaras de videovigilancia necesarias para tener un mayor control y vigilancia, brindando con ellos certeza y seguridad para todo el alumnado. Hoy en día, debemos ser conscientes respecto a la situación que impera en nuestra entidad. Consideremos las condiciones específicas de nuestra comunidad escolar. En el Colegio de Bachilleros del Estado de Hidalgo, plantel CIMAPAN, pues es nuestro deber identificar a los actores clave que pueden tener una reacción tanto positiva como negativa. Me refiero a que puedan ser actores que lleguen a oponerse a nuestros intereses, o a los aliados, tomándolos desde la perspectiva de personas docentes de la institución que pueden protegernos y colaborar con nosotros. Y por último, aquellos actores con un carácter neutral, pues no tienen una posición clara, pero podrían influir en nuestra seguridad escolar. Este llamado que hacemos desde la máxima tribuna del Estado tiene un fin sumamente loable, pero a la vez responsable y exigente. No debemos dar pasos atrás para dotar de la seguridad que todas y todos necesitamos. La respuesta es sencilla, hagamos que nuestros gobernantes nos escuchen, que pongan todo de sí para poder brindarnos esa certeza que tanto anhelamos. Hoy contamos con la infraestructura necesaria como lo es el C5. Si logramos que este exhorto sea atendido, daremos un paso sumamente vital para que la coordinación interinstitucional abarque aún más lo que abarca la simple burocracia, ya que se verá materializado el trabajo vanguardista en nuestro entorno escolar. Compañeras y compañeros legisladores, por eso los invito a votar a favor al presidente exhorto, ya que son bien necesarios para todas, todos y todes, y así poder lograr un mejor desarrollo escolar sin miedo a que pueda sucedernos algo y disfrutar de nuestra libertad como estudiantes en la sociedad. Es cuando, diputada presidenta. Gracias, legisladora.